Hacia Belén caminan los peregrinos, hacia Belén caminan los peregrinos, hay adorar al niño y al niño de Dios, hay adorar al niño y al niño de Dios. La Virgen María, el niño cantaba, me siento de la cuna pa' que no lloraran, me siento de la cuna pa' que no, hacia Belén caminan los peregrinos, hacia Belén caminan los peregrinos, hay adorar al niño y al niño de Dios, hay adorar al niño y al niño de Dios. Si es que trae dinero, toda la posada es tuya, pero si no lo trae, no hay posada ninguna gloria, a su bendita mar en victoria, gloria recién nací, oh gloria. Hacia Belén caminan los peregrinos, hacia Belén caminan los peregrinos, ¡Hay adorar al niño y al niño de Dios! ¡Hay adorar al niño y al niño de Dios!